Los chismes de Torea Los chismes de Torea Los chismes de Torea Este lo tenemos, pero este no es el mío ya Este es muy chiquitito Los míos ya están más grandes Cuanto más grande el capote es más difícil de manejar pero tiene más belleza y tiene más mango igual que la moleta pero es más difícil El capote no se coja así eso no es... un asado porque al final el tacto y las sensaciones el tacto tú lo tienes que transmitir al capote o a la moleta por eso hay que ir al asante porque tiene que ser una prolongación tiene que ser una prolongación de tipo entonces, se coge con estos tres velos o estos dos y los otros velos lo que sirven es que aquí puede parecer una tontería pero la tontería esta es fundamental es fundamental porque al final como dominas al toro como consigues resolver los problemas que te da al toro con los toques es fundamental el bambeo el tiempo la distancia de cruzarse y no cruzarse eso es una tontería muy grande que a mi me siento humanamente además ¿vale? el cruzarse es una ventaja para nosotros cuando nosotros sale un toro complicado lo que tenemos que hacer es cruzarlo no sé si me entiendes cuando nosotros vemos complicaciones nos van a dar los tangones como me han enseñado en mi casa el toreo es de adelante atrás y lo que hago es simplemente pivote un pie al pivotar el pie yo ya no me quedo cruzado porque físicamente es que es imposible otra vez de adelante a atrás y de arriba abajo y le pierdo otro pie otro paso evidentemente en el entrenamiento que hablaba antes está la distancia a lo mejor le tengo que perder los pasos o le tengo que o le tengo que ganar un paso y en el estado también le tengo que dar y me tengo que cruzar esto no da problemas pero eso de cruzate como una cosa como que te estás tardando un parcho así eso que es hay un perro y un gato aquí pero muchos creen que son las murillas pero no se espera nadie y yo creo que sirve porque yo hago así y claro es muy viaje ruido y yo me creo que digo poco y es una trama segura entonces al final las distancias el tiempo es lo que las distancias y los tiempos es lo que nos hace a nosotros ganar en la pelea a los todos los tiempos pesan por la tela pelot pelot si no mis chismes pesan mucho mis chismes pesan mucho porque si no pesan yo no los muestro porque yo juego mucho con la calle es que no es verdad si una coalla de la playa no puede estorear hace así hace la coalla esto tiene que caer porque claro yo necesito que esto vaya donde yo quiero que vaya cuando yo quiero que vaya porque si no aquello es un desastre yo quiero que esta banda del capote vaya allí al tiempo que yo quiero que vaya allí porque si llega antes malo si llega después malo tiene que llegar en el momento exacto cuando el toro va a llegar allí si no si llego antes voy a empezar antes a tirar y voy a abrir huecos si llego después me engancha me arrolla o sea y yo para eso necesito que esto las órdenes que yo le mando las las acometa a la perfección y luego además yo juego mucho con la caída mira les voy a ver la caída la caída la caída di